El comerciante identificado como Johnny N, ampliamente conocido en la zona, fue atacado a balazos y posteriormente perdió la vida al ser trasladado al hospital regional de Oluta. El crimen ocurrió en la zona centro de Acayucan. Se conoce que el comerciante ya había sido víctima de ataques cuando en una ocasión incendiaron su negocio con bombas morotó. El joven profesionista Eder Arellano, de 27 años, resultó con graves lesiones, entre ellas el desprendimiento de su oreja izquierda tras sufrir un accidente en la transísmica Sayula de Alemana Cayucan. Un total de 96 migrantes originarios de Cuba, Guatemala, Ecuador y Honduras fueron asegurados en Coatzacoalcos, Cozolacaque y Las Choapas, siendo detenidos tres presuntos traficantes de personas que quedaron a disposición de la autoridad federal. Un hombre de aproximadamente 50 años murió tras ser arrollado mientras pedía un aventón a un costado de la autopista latinaja Cozolacaque, en Acayucan. Como desaparecida, es reportada el ama de casa Miriam Rosales Bartolo, que desde el domingo se habría salido de su vivienda conocida en calle Juárez de la Colonia Centro, llevándose sus pertenencias, según mencionó su esposo. La Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba obtuvo la vinculación a proceso en contra de un hombre luego de presentarse pruebas fehacientes en donde se señala la presunta participación en delitos contra la salud y extorsión en agravio de comerciantes del municipio de Orizaba. Más de 48 horas han transcurrido y familiares nada saben sobre el paradero de Walter Alexander Tejeda Arauz, de 27 años, quien desapareció después de ser dado de alta del Hospital General Miguel Alemán González de Oluta, donde fue ingresado tras presuntamente sufrir un robo en esta ciudad. La noche del sábado, hombres armados valeron un depósito con venta de cervezas que se ubica en la calle Pino Suárez del centro de Oteapan, lo que derivó en la inconformidad de la población ante este hecho violento. Imagen del Golfo